Afortunadamente es el segundo que hago con Alejandro Gou, la verdad es que es un gran socio, por algo no, la verdad es que lo hago con él, tenemos una muy buena amistad y una muy buena dinámica de trabajo, nos entendemos bien, entra uno, sale el otro para ciertos asuntos y la verdad hemos armado creo que un gran espectáculo. La segunda vez que lo hacemos, primero fue Jesucristo Superestrella, queríamos superar el proyecto anterior que habíamos hecho y creo que lo logramos ahora con Vaselina. Ahí va de regreso Jesucristo Superestrella, recargado, renovado, en noviembre. ¿En esa forma en esa para poder incluir incluso a tu hija? Mira, hay una idea, hay que estar como una idea de hacer algo con los chavos, apenas lo estamos como aterrizando, cuando ya lo tengamos más aterrizado se los vamos a compartir. ¿De esa manera que sigue estar en Sasha y en Paulina? ¿Están firmadas y todo? No, no, a ver, firmadas, nadie ha firmado nada hermano, hay una intención de juntarnos y ojalá y sea viable para todos porque de repente eso es lo que sucede, tenemos compromisos y la intención ahí está. Pero a diferencia de otras ocasiones, digamos que ahorita ya es un poco más factible, que ya es casi un hecho de parar a finales de 2025 y que en efecto ellas dos van a estar. Imagínate, al que más le gustaría es a mí, me encantaría además de anunciarles que ya es una realidad, nos encontramos, nos queremos, nos amamos y de ahí parte todo, de ahí que parte todo, porque es eso, un reencuentro de amigos, de gente, de hermanos. Estuvieron de padrinos el día de hoy al señor Emanuel y al señor Mijares, y con Mijares pues ahorita están en un programa, compartiendo con sus hijas, pero él, sabemos que no está pasando bien estas críticas que existieron para los adultos, que es talentuosísima, que de alguna manera pueden tambalear. Como papás, ¿cómo los fortalecen a sus hijos? No, no, indignante, indignante, triste, que adultos se expresen así de niñas, la verdad es que, ¿qué te digo? Yo creo, ellos son muy inteligentes, ¿no? Tanto los papás como Lucero, y las cosas de quien vienen, pero no hay que permitirlo, ¿no? Es lo que, es donde nosotros centramos la sociedad, los medios, donde no hay que permitir este, este, sí, este abuso, porque es un abuso. Pero el dolor que viven los papás también, ¿no? ¿Qué tal la verdad es la niña y la niña para que ellos tengan esa armadura? No, pues, mira, a las niñas, a mis hijas les ha pasado, por eso también nos identificamos, donde adultos se meten con niños a través de las redes detrás de un avatar, y es indignante, ¿no? O sea, es, dijo, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Si yo tuviera a esas personas de frente, no sé qué, no sé qué haría, qué bueno que no sé quiénes son. Y en el caso de estos tipos, la verdad, este, yo por mi lado, pues, o sea, dejar de seguirlos, y la verdad, no queremos a gente así. ¿Tiene el apoyo incondicional que le dieron a Calimba ahorita? La ovación fue brutal. Sí, caray, es un hermano, lo queremos, ¿no? ¿Qué te digo? Es mi hermano, cada proyecto que puedo lo invito, porque es un profesional, la rompe siempre, y por otro lado, sí, 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 suma muchísimo. Entonces, ahorita, obviamente, lo apoyamos todos, porque sabemos el tipo de persona que es.